Saludos amigos, que bueno que están con nosotros, aquí estamos desde el Yankee Stadium de la ciudad de New York. Si ya ustedes ven este cintillo así, es porque estamos en la post temporada 2024. Reales de Kansas City visitan a los New York Yankees y por supuesto, este programa en pelota y más. Le trae todo un compendio de todo lo que pasó esta semana y lo que va a suceder durante la semana. El señor Johnny Trujillo está en una asignación especial, está ronco, está lúcido, pero está contento porque está alborotado con esa victoria de antes de ayer por la noche de los New York Mechs viniendo detrás, clasificando para enfrentar a los Phillies. Hoy más tarde, a las 4 de la tarde los Phillies y los Mechs jugarán en Filadelfia, por eso el señor Johnny Trujillo está en una asignación especial. Pero nosotros hoy tenemos a Raúl y Ramos con nosotros, entrevistas desde aquí e impresiones, el deporte en República Dominicana, los partidos de post temporada y mucho más en este programa, en pelota y más. Así que, señor director Harold Ocher, llévatelo y regresamos con el contenido de En Pelota y Más desde el Yankee Stadium de la ciudad de New York. Aquí estamos, Michael García, el hombre de La Sabana. Venezuela, Michael, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está todo primero? Todo bien, contento con la oportunidad que Dios me está dando de estar aquí. Michael, siempre uno tiene que preguntar, esta es la catedral de béisbol, le dicen en Yankee Stadium, ya está venido en temporada regular, pero ahora pisar este terreno, jugar post temporada, ¿qué se siente? Mira, no te puedo decir que se siente porque no ha empezado la serie, pero sabemos que va a ser más ruidoso y, bueno, un juego más nos puede tratar de hacer muchas cosas. No salen favoritos, obviamente. Ustedes están aquí sin ser favoritos. Quizás eso es bueno porque no le pone la presión, pero ante los Yankees siempre se piensa que es un rival más difícil que otro. Si le hubiese tocado, por ejemplo, otro rival. Mira, no, es play-off. Creo que cualquier rival es difícil, es de los mejores equipos y nosotros no le prestamos atención a quién es favorito y quién no. Los últimos años siempre ha sido campeón un equipo que no es favorito y nosotros también podemos hacerlo, ¿por qué no? De cara a un equipo que tiene a un futuro salón de la fama, que es tu compatriota, ¿qué tan especial es jugar en ese nuevo crujado? Está liderado por el Salvi Pérez. Es bastante orgulloso y contento de que esté del lado de nosotros porque ya él tiene experiencia de serie mundial y play-off en el 2014 y creo que él nos ayuda a los jóvenes a mantener la calma ya que es nuestra primera experiencia en este escenario. Yo tengo una convicción, yo soy dominicano y digo, cuando hay tres dominicanos, un crujado es peligroso. Allá hay como cuatro venezolanos en ese crujado. La rumba, ¿cómo es ese crujado? Venezuela, la comida. ¿Ustedes hacen una buena unión por ser venezolano, un grupito ahí? Sí, somos bastante unidos y tratamos de mantener unidos porque venimos del mismo país, pero la verdad es que estamos todos unidos con los gringos, boricuas, no importa donde estemos y queremos hacer lo mejor para ayudar a todo el equipo. El niño Michael, cuando era un niño, 11, 12 años, pensar en Venezuela, quizás, con la peculiaridad que tienen los países de nosotros. Y hoy verte tú aquí de frente a una post-temporada en el Yankee Stadium clasificado, se hacen realidad los sueños, ¿cómo se procesa eso para mantener los pies en la tierra ahí? Mira, la verdad que a veces tú ves las cosas que tú logras con lo pasar de los tiempos y a veces ni uno mismo se lo cree, pero agradecido con Dios por estar aquí. Nunca imaginé estar jugando una post-temporada y, bueno, ya tratando de analizarlo y viviéndome el momento. Finalmente, Venezuela es un país caribeño como República Dominicana, México, Puerto Rico y Cuba, donde los fanáticos son literalmente necios y bulliciosos, Kansas City es frío. Si tú pudieras poner una diferencia entre el fanático caribeño de Venezuela y el de Kansas City, ¿cuál sería? El de Venezuela. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Que allá no paran, no se callan. Están haciendo ruido los nueve. Y allá conocen a tu mamá y te la mencionan, pero aquí te dicen en inglés una cosa y tú no sabes nada. Exacto, pero bueno, viviendo el momento y sabemos que va a ser ruidoso aquí y la verdad contento porque vamos para Kansas City y queremos vivir esa experiencia como es en casa. Michael, finalmente, muchas gracias. Yo quiero que tú a esos jóvenes, niños, adolescentes y demás, le mando un mensaje siempre de esperanza de que si tú lo lograste viniendo de donde vienes, ellos pueden. Díselo ahí tú mismo. Un saludo a los niños y sigan sus sueños. Un día yo soñé con estar aquí y hoy en día estoy y bueno, sigan su futuro. Él es Michael García de La Sabana, Venezuela. Estuvo con nosotros. Continuamos cubriendo esta post-temporada de Airon Blanco. Airon, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están las emociones? No, primeramente me siento sumamente bien ya que estamos viviendo aquí una linda experiencia aquí en la post-temporada y nada. Contento ahora mismo con el equipo y conmigo mismo. Pareciera un cliché, pero hay que decir que esta es la catedral de béisbol. Da un exciting, da algo diferente jugar aquí en Yankee Tello. ¿Se piensa diferente? Sí, se piensa diferente. Primeramente con el gran equipo que es los Yankees Nueva York y nada, pero la mentalidad de nosotros es hacernos otro trabajo, estar enfocado desde el primer inning hasta que se acabe el juego y nada. Ganar, que es lo que todos nosotros deseamos siempre y salimos al terreno a eso. Quizá ustedes no son favoritos, pero esta es pelota redonda en caja cuadrada. No ser favorito daba una motivación especial en ese clubado. Sí, primeramente nosotros no éramos favoritos ni para calcificar. Todo el mundo nos menospreciaba y nada. Nosotros siempre nos creímos que sí podíamos en el primer momento de entrenamiento. Y nada, con todos los jugadores que tenemos, con los entrenadores, hicimos una buena química, tenemos una buena unión y nada. Las cosas fluyeron y ahora no estamos aquí. Y nada, y concentrado para el juego de mañana contra los Yankees. Todo el mundo con buena vibra y con buen ganito. Jugar en este equipo con un, para mí ya un futuro Salón de la Fama, como no es Salvador Pérez, que es el líder de ustedes ahí. ¿Qué tan especial se siente ahí? Sí, primeramente es sumamente especial jugar al lado de él, por lo menos en mi caso. Estoy muy contento con él, agradecido con el tremendo trabajo que ha hecho él durante los años. Y tener el equipo es sumamente importante, ya que él es la base del equipo. Él nos apoya, nos ayuda en todo momento y siempre está arriba de nosotros, que sí podemos. Y nada, y nos ayuda siempre a salir adelante. Verón, el niño que soñaba con estos momentos, cuando pisa aquí a uno por temporada ahora, y dice mañana voy a enfrentar a los Yankees. ¿Cómo llegan esos recuerdos a tu mente? Primeramente, estar aquí, primeramente cumplir tu sueño, que jugó a Grandes Ligas y en el siguiente también jugar una por temporada, para mí es increíble, ya que siempre lo soñé. Y nada, ahora lo estoy disfrutando al máximo. Y nada, y el jueves mañana, por lo menos en mi caso, es salir a hacerlo todo, cada vez que me dé el chance y ayudar al equipo a ganar. Cuando, si tú pudieras decirme un no, que tuviste en la vida, cuando eras joven, como que alguien te dijo que no, que no lo podía lograr, y tú lo convertiste en esfuerzo, ¿qué sería? No es que pasa, que eso en toda mi carrera, desde Cuba he venido pasando por cosas, tú sabes, por tragos amargos, ya que siempre me han puesto difícil a mí en todas las categorías, y nada, he sabido levantarme, he sabido siempre enfocarme, con ayuda de mi familia, que siempre me apoyaron todo el tiempo, y gracias a Dios estoy donde estoy. Y ahora mismo, lo único que hiciera era que mi punta vuelo estuviera vivo, para que hubiera el sueño, que cumplía el sueño que siempre quiso, y nada, ahora mismo estoy feliz con la carrera que estoy teniendo hasta ahora. ¿Quiere decir que tú, cuando mañana va a estar ahí, ese ser querido que mencionaste ahora mismo, va a estar presente en ese turno? Sí, sí, siempre, siempre me acompaña en todo, en toda mi carrera siempre me ha acompañado, y nada, yo todo se lo debo a él, cada vez que salgo del terreno de pelota, siempre se lo debo a él cada turno, cada jugada, y nada. ¿Jugó pelotas él? No, pero él era carpintero y me hizo un bate muy pequeño, y así me encaminó siempre a la pelota. ¿Y ese bate, lo tienes todavía? Sí, lo tengo todavía en Cuba. ¿Es muy especial para ti? Sí, es demasiado especial. O sea que yo, ¿tú harías algún ritual cuando tú vas a batear? Pensando en ese bate, ¿lo bate de ahora? No, no tengo un ritual, pero sí tengo varios bate que lo mandé a hacer con el nombre de él, y así lo tengo a él, para tenerlo siempre presente. Daino, gracias, esperamos que tenga una buena post-temporada, y que, República Dominicana otra vez, ¿te gustaría volver al invierno? Sí, yo quería volver, pero ahora mismo no tengo pensado, ahora mismo concentrado en esto aquí, ya cuando se acabe, ya veré cómo está mi cuerpo, y nada, quizá más adelante. Señores, se valen los sueños, lo dijo Dairon Blanco, los sueños se hacen posibles. Desde Cuba para el mundo, estamos aquí en Yankee Stadium con Dairon Blanco. Seguimos. Buen día, jefa. Usted, aunque tenga un día agitado, siempre saca de abajo. Pero siempre con una sonrisa. Haz tu movida inteligente y vive la experiencia. Busca tu nuevo vehículo en Expo Móvil Van Reservas. ¿Qué dice mi soñadora? ¿Para la uni? Ya esa graduación está a la vuelta de la esquina. ¡Literal! Desde el 10 al 13 de octubre, con hasta 90% de financiamiento. Saludos, líder. ¿Arrancamos temprano para ganarle al tapón? Claro, hoy cierro el negocio. Yo lo llevo a su reunión, que con ese flow se le va a dar. Modalidad de cuota móvil. Hasta 7 años para pagar y comienza a pagar en febrero 2025. Cuéntame, pagador. ¿Trabajando duro como todos los días? Tirando para adelante. Pero ese pan tiene un olorcito muy bueno. No esperes más. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110 o a través de Banreservas.com diagonal expomóvil. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Merengue Car Service, extensa flotilla de vehículos de alta gama, choferes certificados y confiables. Un servicio personalizado, operando en el área triestatal por más de 30 años. Puede llamarnos al 718-658-1111 o enviar un mensaje de texto vía WhatsApp. Merengue Car Service, el servicio más confortable del área triestatal. Yo soy tu fiel copiloto. Soy la parte que hace rodar tu automóvil. Soy tecnología japonesa creada para obtener la máxima respuesta a tu manejo. Soy tu guía que interprete el camino y te lleva con seguridad a tu destino. No soy cualquier llanta. Yo soy una Yokohama. Yokohama, la mejor goma del mundo. Distribuidores autorizados. Kermak Service Center, Comercial de Peña Santo Domingo, Centro Gomas Bello La Vega, Neumatic Santiago, Atlantic Tire, Punta Cana. Y ahora en pelota hay más. Veamos lo que nos tiene Raúl y Ramos. En este momento, Raúl y Ramos. ¿Dónde está Raúl? Saludos, familia. Desde el City Field y tengo el placer de entrevistar a uno de los prospectos de oro de los Mets de Nueva York y es Edward, la antigua, que está visitando aquí el City Field por primera vez. Edward, ¿cómo ha sido esa visita a Nueva York? Primeramente, gracias a Dios y a mi familia. Fue una experiencia espectacular y estar aquí compartiendo con todos ustedes. Excelente. Bueno, me acaban de informar que fuiste seleccionado el prospecto número uno de la DSL de la Dominican Summer League y por eso es que te trajeron aquí como premio. ¿Cómo fue esa primera experiencia como profesional? Es una experiencia buena el trabajo que uno hizo y gracias a Dios fuimos seleccionados en ese top. Gracias a Dios. Bueno, juegas los jardines. ¿Cuál es tu jardín favorito? ¿El centro, el left o el right? El centro. Ahí sí, ahí hay más chances para jugar. Mira, ¿y cómo fue esa experiencia de ese primer hit en ese primer juego tuyo? ¿Cómo fue esa experiencia? Para que tú la compartas con las personas que nos están escuchando. Claro, cuando uno da su primer hit se siente bien, cuando uno da su primer hit como profesional se siente bien. De los muchachos aquí que están en los Mets, ¿cuál es tu favorito? De el grande del equipo, Lindor, claro. Lindor, Stanley Marte y ellos dos. ¿Has podido hablar con ellos hoy? No, no. Bueno, pero los próximos días me imagino que estarás hablando con ellos. Los próximos días, sí. Perfecto. Nada, de verdad te queremos felicitar por el gran desempeño que tuviste. Esperemos que el año que viene te podamos ver en Brooklyn, que es el equipo clase A, verdad, y próximamente hasta llegar aquí una vez más en Cityfield y que te pongas ese uniforme para ensuciarlo ahí en el terreno del juego. Un mensaje ahí a todas las personas que te están escuchando. a los muchachos que trabajen fuerte, que no se lleven, que trabajen duro y se enfoquen. Ya. Así que, palabras con luz de este muchacho joven que tiene apenas ¿cuántos? 17, 18 años. 17. Así que, adelante. Hasta la próxima. Saludos, familia, desde el Cityfield nuevamente con el prospecto de oro de la DCL aquí en Cityfield de los Mets, José Guevara, de Venezuela para el mundo. José, ¿cómo fue esa primera experiencia en el profesionalismo en Dominicana para ti? De verdad que eso fue algo demasiado emocionante, debutar como profesional y dejar en alto el nombre de mi pueblo, de mi país, de verdad que es algo demasiado emocionante y algo que nos llena de orgullo. Bueno, eres lanzador y tu lanzador favorito usa el uniforme aquí de los Mets. ¿Quién es este lanzador? Tengo dos lanzadores que me llaman mucho la atención y son de aquí de nuestro mismo equipo de los Mets que José Butó y Edwin Díaz. Filete, filete, ¿verdad? Oye, y José Butó ha estado teniendo, bueno, los dos, pero José Butó se ha crecido en ese cambio para el bullpen, ¿verdad? Hemos visto la cría que tienen ustedes los venezolanos y se espera mucho de él y de la misma forma esperamos que tú puedas seguir como es, aportando para aquí, para la organización. Pero quiero que compartas con nosotros cómo fue ese primer ponche que diste en el profesionalismo. De verdad que fue algo demasiado emocionante porque después de una lucha de tantos años, luchar para conseguir la firma y ver ese primer ponche en profesional fue algo demasiado emocionante tanto para mí tanto para mi familia. ¿Es la primera vez que vienes a Nueva York? Primera vez que viajo aquí a Nueva York, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Oye, muy, demasiado bien, demasiado bien. Todo bien aquí, el trato de las personas hacia nosotros, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué mensaje le tienes a tu familia, a tus amistades y a toda la fanaticada de los mexicanos de Nueva York? Que, bueno, a los chamos que están buscando film así como yo que estaban hace muchos años como estaba yo antes, que sigan para adelante, que no se rindan, que el tiempo de Dios es perfecto y Dios no se queda con el sol de nadie. Así que familia, José Guevara, recuerden ese nombre, que si Dios quiere con el favor de Papá Dios, lo veremos muy pronto aquí en Queens. Viene el lanzamiento, batazo grande, elevado por la parte derecha, la bola va atrás, llega atrás, lleva color, lleva sabor. ¡Honron hasta la vista, baby! 3 a 2 se ha puesto el partido, los mexicanos están arriba, rebelión de última hora de los New York Mex. Mis amigos, aquí estamos, así somos y así seguimos. Aquí está el cuarto bate de los New York Mex. Vic Alonso, aquí vamos. Vic, bienvenido a nuestra transmisión y bueno, pues háblame porque realmente te vemos mucho mejor, tanto ofensiva, bateando, como defensivamente. Hay un grupo especial y es un grupo resiliente y trabajo duro todos los días y trabajamos duro todos los días y queremos ganar. ¿Alguna sección especial en el bateo y la defensa? Tú estás muy bien ahora mismo defensivamente. Gracias. Es un proceso otro día. Trabajo, sí, todos los días trabaja y mira el video y trabaja a primera con Sarbi todos los días. Ya llegaste a 20 conrones, 20 cuadrangulares, ¿qué podemos esperar entonces? ¿Más conrones? Sí, es muy divertido para batear un hong rong pero todos los días yo foco a tirar la pelota en el medio y siempre yo foco a tirar una línea en el medio del film. Siempre no se sale para dar hong rong, sino tú sales para batear y si sale bien. para batear es más importante para mí porque el hong rong es un accidente es un accidente feliz, un accidente feliz porque cuando yo foco a líneas y a veces la pelota se va. ¿qué podemos esperar de los mechs del equipo de ahora en lo delante? Estamos en la segunda mitad, estamos en la recta final y el equipo está dentro del Wulkar. el próximo mes el último mes en este season es muy muy importante recibamos creo que tres más personas del equipo refuerzos sí y hay buenos buenos jugadores y estoy emocionado para sí estoy emocionado para dos meses en el final y todos los días todos trabajamos a ir al playoff claro, claro lo importante es que el equipo está ganando que están reforzándose llegan gentes como tú dices jugadores que vienen a responder para ayudar a este equipo mantenerse en la post temporada el postseason es un ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿privilege? probabilidades hay un probabilidades de seguir es muy muy importante para focar a uno a día hoy y después mañana un partido a tiempo claro claro que sí muchos les voy a recordar mucho que Pig nació en Tampa y es front en Tampa y pero su abuelo es de Barcelona España de Barcelona a Cuba Cuba Tampa no 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 mi abuelo fue aquí a Nueva York sí como se dice antes de los los armánicos los nazis en vida en vida sí y mi abuelo fue aquí en Nueva York para ¿cómo se dice escape? escape aquí en Nueva York y ya y de ahí entonces pues vino tu papá y después viniste tú mi papá no habla no habla español no yo cuando mi abuelo tenía muchos muchos años él no recoge español y yo yo tenía yo tenía habla español porque hay un hay solo una lengua que él entiende cuando mi abuelo tiene muchos años la etapa de tu abuelo sí y entonces muchos creen que tú español pero creen que tú a veces me dices Alonso o cubano o colombiano mi familia de Barça y me encanta hablar español porque es como si es más importante porque mi familia de España y necesito ser sí 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 pero mi gramática de vocabulario es limitada porque yo trato sí pero mucho mejor que el año sí tú sabes tú sabes y Yonder Alonso tú lo conoces yo conozco Yonder es un amigo de mío bueno te gusta mucho la música porque te vi con Candelita Iglesia oh Candelita es muy divertida y me encanta y me encanta la canción OMG es muy divertido y por supuesto bueno me refiero ya entonces a lo que es tu comida favorita nosotros tenemos mi comida mi comida favorita es paella es un proceso pero qué rico me encanta hay un saludo que tenemos nosotros en la televisión de Max en español Max Néstor los muchachos que terminan por aquí también Moisés y Raúl y Pedro que están que dice a mí gusta mucho paella mucho paella sí sí me encanta paella y me encanta preparar en la cocina chorizo poquito pero mi favorito es los pescados mariscos y pescados y mariscos y un poquito pollo y el vino el vino el favorito vino de yo es en italiano vino pero me encanta sangría y me encanta rojo de de Rioja de España ¿Cómo se está la Rioja? Rivera del Duero Marqués del Cal me encanta también sí es bueno bueno pues nada lo mejor para ti que pueda seguir adelante que conecten muchos honrones necesito mucho más para el equipo ganan ¿Qué le decimos entonces finalmente a la fanaticada hispana latina? Los fanáticos latinos muchas gracias y vamos mes vamos mes gracias vamos aquí 1 2 3 Hemos dado tantos pasos hemos hecho sueños realidad en cada esquina de esta tierra ¡Nueve con Nueva York! vemos toda la felicidad en el crecimiento en el crecimiento de todos los dominicanos Merengue Car Service extensa flotilla de vehículos de alta gama choferes certificados y confiables un servicio personalizado operando en el área triestatal por más de 30 años puede llamarnos al 718-658-1111 o enviar un mensaje de texto vía WhatsApp Merengue Car Service el servicio el servicio más confortable del área triestatal ELEGANCIA comida exquisita amabilidad y mucho más donde está la mejor comida y el mejor ambiente perfecto para disfrutar un inolvidable momento café rubio el lugar de las emociones partidos de fin de semana en el béisbol de las grandes ligas en la post temporada y serie de división cuando tendremos en el Yankee Stadium a los reales de Kansas City enfrentando a los bombarderos a los antiguos molos de Manhattan Michael Waka el Waka Waka lanzando por Kansas 13 victorias 8 derrotas 3.55 en la temporada regular entre tanto el astro Gary Kalk lo hará por los bombarderos 8 victorias 5 derrotas 3.41 por medio de carreras limpias en la temporada regular asimismo en el City Bump Park en Pensilvania los Mechs frente a los Felix Kodai Senga regresando de lista de incapacitado tirando los bultos portales por los neoyorquinos entre tanto Zach Willer lo hará por el equipo de Felix 16 victorias 7 derrotas 224 ponches en la temporada regular hoy también estarán jugando Padre frente a los Dodgers y Tigres frente a Guardianes partidos de fin de semana en el béisbol de las grandes ligas post temporada presentados por restaurantes por bar café rubio todo tiene su final señores llegamos al final de este sábado pero no al final de la vida porque el próximo sábado habrá más pelota y más esperamos que el próximo sábado los equipos algunos estén ya clasificados para lo que es la serie de campeonatos de ligas así que usted disfrutó de un super programa como siempre las entrevistas los comentarios el deporte en la República Dominicana nuestras entrevistas de Yankee Stadium Raul y Ramos y mucho más en este programa súper especial que hemos hecho elaborado para ustedes que por supuesto bajo la magistral producción de Harold Locher el hombre que le pone sazón a este deporte Johnny Trujillo no pudo estar con nosotros en el día de hoy así que Johnny Johnny y un saludo especial para Pucho para Pedro Raul y para Harold y todos los muchachos que siempre componen en Pelota y Más Harold todo tiene su final llévatelo 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 nos vemos un próximo sábado en Pelota y Más chao el muerto para no pagarle hay los muertos